¡Ay, abandonada! ¡Che! ¡Ay, ay, ay! ¡Y abandonada! ¡Abandonada mi suerte! Mucho mucho le lloré pero no hubo vuelta de aquel que se fue pero no hubo vuelta de aquel que se fue Y abandonada quedó Sola chiflando en la loma, mucho, mucho la lloró, pero no hubo vuelta del que la dejó, abandonada. Entre risas y licores hoy te vas a la paseada y abandonada, fueron tantos mis dolores que ahora no me importa nada. Si a alguien le importa saber que fue del abandonada. Otros cariños cayó, que ahora la consuelan del que la dejó. Y ahora la consuelan del que la dejó. Y abandonada quedé. Abandonada es mi suerte. Mucho, mucho le lloré, pero no hubo vuelta de aquel que se fue. Pero no hubo vuelta de aquel que se fue. No hubo vuelta de aquel que la dejó. Abandonada es mi suerte. Por una mujer que amaba. Son las once de la noche que Lucio estaba cenando cuando llegan sus amigos. Un saludo. Gustavo. Para invitarle a un pandango. Pero no hubiera una nueva vida. Un saludo. Su madre le aconsejaba, hijo de mi corazón, a ese pandango no vayas. Cuídate de una traición No llores, madre adorada No me hagas sufrir tu llanto Voy a bailar con la ingrata Que sabes que quiero tanto Ay, peladote, no vayas, papá Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le invitaron unas copas Lucio no quiso aceptar Se hicieron ya de palabras Para salir a pelear Tres puñaladas le dieron Por la espalda al corazón Como le dijo su madre Cuídate de una traición La infiel que Lucio quería Con otro pollo bailando Sabiendo que muy cerquita Lucio estaba agonizando Adiós, mujer adorada Adiós, mi madre querida Por no atender tu consejo Me quita un traidor la vida Que nochecita tan triste y tan negra En una noche tenebrosa y fría Cuando en silencio las horas me pasaba Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un censor Le que vagaba A una mujer mi amor le había jurado Juré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que en su pecho había guardado El aguijón de una serpiente para herirme Ay, ay, ay Anda mujer con Dios que te bendiga Ya le rompiste a ti Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Y en esta mano una carta escrita llevo En donde dice anda, corre y no temas Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste tener a un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada, levanto tu castigo Ay, 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 te perdono pero no olvido Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te prometiera riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Ay, 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 ay Se me fue mi amor Y no sé de adónde Se me fue otra tierra Sin decirte vuelvo Se me fue mi amor Se me fue mi encanto Y no sé hasta cuándo Volveré yo a perdón Quisiera su sombra ser Su suerte correrla yo Seguir su camino Y el mismo destino Que tenga tenerlo yo Quisiera poder voler Hacia donde está mi bien Volar cual las aves Cruzar esos mares Llegar y morir con él Yo le pido adiós Yo le pido adiós Si no vuelvo a verle Que me dé la muerte Que es mejor morir Quisiera su sombra ser Su suerte correrla yo Seguir su destino Seguir su destino Y el mismo camino Que tenga tenerlo yo Quisiera poder voler Hacia donde está mi bien Volar cual las aves Cruzar esos mares Llegar y morir con él Que te vas de mi cariño Te cansaron mis pobreza Por puntadas del destino Traidor Decirme que me adoraba Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras Mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y al recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que se ama siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala Mi amor Ahí ni la hierba crece Ay, ay, ay Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y al recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que se ama siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala Mi amor Ahí ni la hierba crece Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chiada Hay que destinar Para sentarse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para sentarse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus pobres de mis hermanos Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Tus divisiones De mí se están alejando Delgadina Delgadina se paseaba de la sala a la cocina Con su vestido de seda Que a su cuerpo le ilumina Levántate delgadina Levántate delgadina Ponte tus naguas de seda Porque nos vamos a misa A la ciudad de Morelia Luego que salía de misa Tu papá le platicaba Delgadina, hijita mía Yo te quiero para damas No permita Dios del cielo Ni la reina soberana Es ofensa para Dios Y traición para mi mamá Júntense los once criados Y encierren la delgadina Remachen bien los candados Que no se oiga voz ladina Papacito de mi vida Tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua Que de sed me estoy muriendo Júntense los once criados Llévenle agua delgadina En vaso sobre dorado Vaso de cristal de china Cuando le llevaron el agua Delgadina estaba muerta Tenía sus brazos cruzados Tenía su boquita abierta La cama de delgadina De ángeles que está rodeada La cama del rey y su padre De demonios apretada Ya con esto me despido Tengo una cita en la esquina Al fin se acaban cantando Los versos de delgadina Ay, ese don Gavino Gavino barrera No entendía razones No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba bigote Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella De caña en la mano Gristaba Viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Hijo de muy buena mata Ay, ese Gavino Ese Gavino tan atrabancado Era alto y bien dado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encacheado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Caminó barrera Dejaba a mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían Sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mauser sonaron Sin darle tiempo Sin darle tiempo De nada Gabino barrera Murió como mueren Los hombres Que son bragados Por una morena Perdió como pierden Los gallos en los tapados Ay, ay, ay Ay, ya abandonada Abandonada quedé Abandonada quedé Abandonada mi suerte Mucho, mucho le lloré Pero no hubo Pero no hubo vuelta De aquel que se fue Pero no hubo vuelta De aquel que se fue Y abandonada quedó Sola chiflando Sola chiflando En la loma Mucho, mucho le lloró Pero no hubo vuelta Del que la dejó Pero no hubo vuelta Del que la dejó Abandonada Abandonada Ay, ay, ay Entre risas y licores Hoy te vas a la paseada Y abandonada Fueron tantos mis dolores que ahora no me importa nada. Si a alguien le importa saber que fue de la abandonada otros cariños halló que ahora la consuelan del que la dejó que ahora la consuelan del que la dejó y abandonada quedé abandonada mi suerte mucho mucho le lloré pero no hubo vuelta de aquel que se fue pero no hubo vuelta de aquel que se fue y no hubo vuelta de aquel que la dejó por una mujer que amaba son las once de la noche que Lucio estaba cenando cuando llegan sus amigos para invitarlo a un fandango su madre le aconsejaba hijo de mi corazón así cuando algo no vayas cuídate de una traición no llores madre adorada no me hagas sufrir tu llanto voy a bailar con la ingrata que sabes que quiero tanto ay peladote no vayas papá montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada cuando llegaron al baile y a su rival lo esperaba le invitaron unas copas Lucio no quiso aceptar se hicieron ya de palabras para salir a pelear tres puñaladas le dieron por la espalda al corazón como le dijo su madre cuidate de una traición la infiel que Lucio quería con otro pollo bailando sabiendo que fue interrita Lucio estaba agonizando adiós mujer adorada adiós mi madre querida por no atender tu consejo me quita un traidor la vida que nochecita tan triste y tan negra ay en una noche tenebrosa y fría cuando en silencio las horas me pasaba las once y media en un reloj tal vez serían los aleteos de un censor a una mujer mi amor le había jurado juré quererla mientras ella fuera firme yo sin saber que en su pecho había guardado el aguijón de una serpiente para herirme anda mujer con Dios que te bendiga ya le rompiste a mi pecho las cadenas y en esta mano una carta escrita que la llevo en donde dice anda corre y no temas anda mujer con Dios que te perdone ya no quisiste tener a un fiel amigo y en esta piedra con mi propia mano escribo estás perdonada levanto tu castigo ay, 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 te perdono pero no olvido cariño anda mujer con Dios que te perdone ya no quisiste vivir de mis pobrezas tal vez otro hombre te prometiera riquezas yo no te ofrezco más que un pobre corazón ay, 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 ay Mi amor, y no sé de adónde, se me fue otra tierra, sin decirme vuelvo. Se me fue mi amor, se me fue mi encanto, y no sé hasta cuándo, volveré yo a verlo. Quisiera su sombra ser, su suerte correrla yo, seguir su camino, y el mismo destino que tenga tenerlo yo. Quisiera poder volar, hacia dónde está mi bien. Volar cual las aves, cruzar esos mares, llegar y morir con él. Yo le pido adiós, si no vuelvo a verle, que me dé la muerte. Quisiera su sombra ser, su suerte correrla yo, seguir su destino, y el mismo camino que tenga tenerlo yo. Quisiera poder volar, hacia dónde está mi bien. Volar cual las aves, cruzar esos mares, llegar y morir con él. Que te vas de mi cariño, te cansaron mis pobreza. Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades. Todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera, que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y al recuerdo que me queda de ti. Muy lejos lo arrastra el viento. Muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que se ama siempre, ya no quiero que regreses. Porque en tierra que ya es mala mi amor, ahí ni la hierba crece. Ay, 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 ay. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y al recuerdo que me queda de ti. Muy lejos lo arrastra el viento. Muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que se ama siempre, ya no quiero que regreses. Porque en tierra que ya es mala mi amor, ahí ni la hierba crece. Ay, 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 ay. Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente. Muy lejos lo arrastra el viento. Muy lejos lo arrastra el viento. Muy lejos de su patria. Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chiada. Ay, qué destino. Muy lejos lo arrastra el viento. Para sentarse, a llorar. Para sentarse, a llorar. Paso del Norte, que lejos te vas quedando Paso del Norte, que lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Ay, qué destino, para sentarse a llorar Paso del Norte, que lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Ay, qué canción tan triste Delgadina se paseaba de la sala a la cocina Con su vestido de seda, que a su cuerpo le ilumina Levántate delgadina, ponte tus naguas de seda Porque nos vamos a misa, a la ciudad de Morelia Luego que salía de misa, a su papá le platicaba Delgadina, hijita mía, yo te quiero para la mar No permita Dios del cielo, ni la reina soferana Es ofensa para Dios y traición para mi mamá Júntense los once criados y encierren la delgadina Remachen bien los candados, que no se oiga voz ladina Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua, que de sed me estoy muriendo Júntense los once criados, llévenle agua delgadina En vaso sobredorado, vaso de cristal de china Cuando le llevaron el agua delgadina, estaba muerta Tenía sus brazos cruzados, tenía su boquita abierta La cama de delgadina, de ángeles, de estar rodeada La cama del rey y su padre, de demonios apretada Ya con esto me despido, tengo una cita en la esquina Aquí se acaban cantando, los versos de delgadina Ay, ya abandonada Abandonada mi suerte Mucho, mucho, mucho le lloré Pero no hubo vuelta de aquel que se fue Pero no hubo vuelta de aquel que se fue Y abandonada quedó Y abandonada quedó Y sola chiflando en la loma Mucho, mucho le lloró Pero no hubo vuelta del que la dejó Pero no hubo vuelta del que la dejó Abandonada Entre risas y licores hoy te vas a la paseada Y abandonada Fueron tantos mis dolores que ahora no me importa nada Si a alguien le importa saber Que fue de la abandonada Otros cariños halló Que ahora la consuelan del que la dejó Que ahora la consuelan del que la dejó Y abandonada quedé Abandonada mi suerte Mucho, mucho le lloré Pero no hubo vuelta de aquel que se fue Pero no hubo vuelta de aquel que se fue Que ahora la consuelan del que la dejó Gracias por ver el video